Pa' qué me sirve la vida, pa' qué me sirve la vida Pa' qué me sirve la vida, cuando la traigo amargada Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila Que pa' mí no vale nada Me van a secar el mar, me van a secar el mar Me van a secar el mar, pa' llenarlo con mi llanto Al cabo yo sé llorar, al cabo yo sé llorar Pero no más que me aguanto Me voy por otros caminos Me voy por otros lugares, me voy por otros senderos Solito por la vereda Si quiere que otro la goce Si no quiere que la quiera Pídale a Dios que me muera Pídale a Dios que me muera